Muy bien, lo habíamos anunciado, tenemos invitados acá en los estudios de Bellala Televisión en La Paz y bueno, a propósito de ello, también es importante conocer algunos acuerdos de integración en tema hidrocarburífero que se vienen trabajando y bueno, Bolivia está en ello. El último que hemos escuchado y por lo menos nos ha llamado la atención es la relación que se tiene ahora en este sentido con Paraguay. Vamos a abordar los detalles. Junto a nuestro invitado está con nosotros Carlos Quispe Lima, viceministro de Planificación y Desarrollo Hidrocarburífero a quien le damos la más cordial bienvenida. Viceministro, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches a todos los que nos ven por aquí y ala. Efectivamente, la anterior semana el ministro de Obras Públicas de la República de Paraguay se ha visitado nuestro país, ha estado presente en las oficinas del Ministerio de Hidrocarburos y hace una buena oportunidad para suscribir un memorándum de entendimiento que integra a ambos países en el área hidrocarburífera. Básicamente el objeto es permitir que nuestro país pueda exportar, pueda ampliar nuestro mercado de exportación de gas a la República de Paraguay y podamos satisfacer la demanda que tiene este país de este energético. Actualmente Paraguay está consumiendo casi el 95% de la demanda de GLP que tiene, lo provisiona, lo provee, y es cimientos. Es el GLP boliviano que consume. ¿Qué porcentaje me dice? El 95% de la demanda de Paraguay se cubre con GLP boliviano. Ah, sí, el 95%. Y tenemos la intención de ampliar el ámbito de la cooperación y de la integración a otros productos. Por ejemplo, nosotros tenemos un desarrollo exitoso de las redes de gas domiciliario en Bolivia. Es uno de los proyectos de carácter social. Claro, y además está casi llegando a la totalidad. Exacto. Están empezando a avanzar, ¿no? Estamos avanzando muy bien. Tenemos más de 4.2 millones de bolivianos que ya tienen gas hasta la fecha a nivel nacional. Y este proyecto exitoso a nivel nacional la estamos exportando. Queremos llevar esto a Paraguay. Parte del convenio es realizar estudios para que podamos ingresar con redes de gas domiciliario a la República de Paraguay. ¿Como YPFB? Como YPFB. YPFB estaría prestando este servicio en Paraguay de colección de gas domiciliario. Exactamente. YPFB podría ser un operador más en la República de Paraguay para que preste este servicio. No solamente gas domiciliario, estamos hablando de GLP también, que ya se comercializa. Es el 95%. Estamos hablando de Recón, es un producto que deriva del proceso de hidrocarburos. Y otro tema que es muy importante, no hay que dejarlo de lado, es el hecho de que, por ejemplo, vamos a prestar asistencia técnica a los compañeros de Petropar. La Petropar es la empresa estatal del Paraguay. YPFB debemos sentirnos orgullosos los bolivianos de que tenemos una empresa de muy reconocido prestigio ahora. Desde el año 2006 que era una empresa residual, ahora es la primera empresa de los bolivianos. Tenemos un muy buen nivel de recaudaciones por renta petrolera. Estamos encarando una política ambiciosa en exploración de hidrocarburos, en industrialización con la planta de urea, de amoníaco. Estamos exportando urea también, el etanol. O sea, son tantas las medidas que la empresa estatal está tomando en Bolivia que nosotros queremos exportar el desarrollo de nuestra política, que es exitosa, nos va bien. Y países como Paraguay nos han pedido la cooperación en ese ámbito. Una asistencia técnica en ese sentido. Asistencia técnica, transferencia de know-how, capacitaciones, seminarios, talleres. Quieren conocer la planificación hidrocarburífera boliviana. Quieren que les demos, por ejemplo, Bolivia ha organizado recientemente el pasado año el foro de países exportadores de gas. Ha sido sede de un evento de nivel mundial, donde los países más importantes productores y exportadores de gas se han reunido. Nos ha costado, ha sido un evento muy importante en Santa Cruz, en noviembre justamente. Este año hemos organizado el primer foro de gas, petroquímica y biocombustibles o combustibles verdes. Tenemos experiencia que estamos adquiriendo y eso podemos perfectamente socializar con nuestros países hermanos, como en el caso de Paraguay. Excelente, viceministro. O sea, YPFD como empresa estatal se está potenciando ya en la misma región. Exactamente. Si recuerdas, nosotros hasta hace unos años solamente teníamos dos mercados. Bolivia exportaba gas natural, solo gas natural, al Brasil y a la Argentina. Ahora nuestro mercado se ha diversificado. Por eso podemos sostener, afirmar que Bolivia es corazón energético de la región. Porque Bolivia exporta gas, sigue exportando gas al Brasil y a la Argentina. Pero exportamos GLP, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú. Exportamos Urea al Brasil, también a la Argentina. En algunos volúmenes también a Perú y a Paraguay, es parte del proyecto. Entonces, de lo que antes teníamos dos mercados, ahora tenemos casi todos nuestros países vecinos. Están siendo socios nuestros y están recibiendo productos bolivianos, tanto como el gas, como GLP, como la URE. Somos corazón energético de la región. Hemos superado con mucho la expectativa que teníamos en ese tiempo. En tema de integración, en tema de buscar estos acuerdos y estos proyectos de integración, sí les está lleno muy bien. Paraguay es un potencial, porque eso es lo último, por eso le pregunto, porque es lo que se conoce hace días nada más. Sí, Paraguay tiene una demanda interesante. No es obviamente un mercado muy grande como lo es Brasil. Brasil es un monstruo en materia de consumo de gas, porque su población es muy grande. Producen, ellos necesitan gas para sus termoeléctricas, necesitan gas para sus industrias, o sea, tienen una demanda muy grande. El caso de Paraguay es mucho más pequeño por su población, inclusive, pero no deja de ser un mercado interesante para nosotros. Y esto es importante para la población, para despejar algunas dudas. Muchos piensan que, por ejemplo, nuestro mercado de Argentina y de Brasil son los únicos y debemos cuidar esos mercados y no debemos bajar los volúmenes que tenemos de exportación. Para el conocimiento del país, nosotros tenemos muchas empresas, países, que están tocando las puertas de yacimientos. Para que les podamos vender gas. Paraguay es un caso, una demanda interesante. Tenemos empresas del Brasil, que son empresas distribuidoras, que también han tocado las puertas de yacimientos del ministerio y nos dicen necesitamos gas para nuestras industrias, para nuestras termoeléctricas y quieren nuestro gas. Por el lado del Perú, recientemente ha habido una reunión binacional, un comité binacional de Perú y Bolivia, en la ciudad de Covija, donde se han hecho varios acuerdos, se han firmado acuerdos, etc. Y uno de los componentes de estos acuerdos son el caso energético, el caso hidrocarburífero, donde estamos pensando, inclusive estudiando la posibilidad de hacer una planta de genel en hilo, para poder tener un canal más de exportación. En resumen, tenemos gas para los bolivianos, porque la prioridad es el gas para los bolivianos, consumo interno siempre, pero tenemos mucha demanda, como les digo, de otros interesados en nuestro gas que están tocando puertas. Y nosotros vamos a hacer el estudio del mercado que más convenga a nuestro país, en términos de tiempo, en términos de precio, facilidades, etc. Y estamos trabajando en ello. Interesante, Viceministro, de verdad es un gusto que nos vaya compartiendo estos datos y que veamos ya con otra óptica todo el movimiento que se tiene. Ahora, usted me decía, en proyectos estamos con el gas. En Bolivia, me daba un dato, en tema de gas domiciliario, por ejemplo, ha avanzado mucho, 4.2 millones, me decía, ¿no?, de Bolivia. Más o menos, esto es bien dinámico, ¿no?, porque cada día se hacen instalaciones. Claro, están con eso. Pero un dato que hemos manejado, ahorita teníamos unos 850 mil instalaciones domiciliarias, a nivel nacional. Y eso aproximadamente, considerando que una familia promedio tiene 5 personas, promedio estamos llegando a unos 4.2 millones, un poco más. Entonces, estamos avanzando. Yacimientos, que es nuestra empresa estatal, destina aproximadamente presupuesto para realizar 100 mil instalaciones por año. 100 mil instalaciones por año. El año 2017, este año 2018, estamos tratando siempre de cumplir esto y avanzando, ¿no?, con el afán de uno de los principios, uno de los pilares de nuestra política hidrocarburífera, es la universalización. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que hacer posible que todos los bolivianos, el gas llegue hasta el último rincón. Lo hacemos con el sistema convencional, que es por ductos. Pero hay aquellos lugares donde son más alejados y la población, hay una población interesante y el ducto sea muy caro, porque obviamente tener ductos por todo el lugar es un costo. Lo hacemos bajo el sistema de la planta de GNL. Y esta planta nos permite llegar a poblaciones inclusive más aisladas. Quiero terminar la entrevista con lo siguiente, viceministro. ¿Esto último que tenemos y qué significa, si me puede ir a hacer un resumen, el tema del superetanol 92? Que, bueno, pues está ahí, ¿no? A ver, ¿qué es importante? Nosotros tenemos como un pilar de nuestra política el tema de la soberanía hidrocarburífera y la seguridad hidrocarburífera. ¿Qué quiere decir? Tenemos que garantizar que todos tengan combustible. Lamentablemente Bolivia no es un país productor de petróleo. Produce gas, es gasífero. Y los líquidos que están asociados al gas producen GLP, pueden producir también gasolina y diésel, pero nuestra producción es deficitaria. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos la producción suficiente de gasolina y de diésel para cubrir toda la demanda interna. ¿Qué hacemos? Porque tenemos la obligación de darle combustible a los bolivianos. Tenemos que importar, importamos diésel, importamos aditivos de origen fósil para mezclar con la gasolina base y obtener la gasolina especial. Ahora, ¿qué hacemos con el etanol? ¿Cuál es la ventaja? El etanol básicamente es un aditivo de origen vegetal. Y lo que hacemos con el etanol es obtener un producto que es el alcohol anidro o el etanol anidro, alcohol anidro, lo mezclamos con la gasolina base y obtenemos una gasolina de un octanaje mayor. Por eso se llama 92. 92 es el número de octanos que tiene este combustible. ¿Qué ventajas tiene? Actualmente la gasolina especial tiene 85 octanos. Y el hecho de tener 92 octanos permite que tenga más potencia, que reaccione mejor, que el motor de los vehículos pueda tener mayor duración. La emisión de CO2, gases de efecto invernadero, es mucho menor que la gasolina especial. Ahora, tiene muchas ventajas. Entonces, hemos comenzado en Santa Cruz el 1 de noviembre. Hace una semana hemos hecho en Tarija también la inauguración. La siguiente semana, La Paz, estén atentos, vamos a comenzar en La Paz y en Cochabamba. Muy bien. Así que, empezamos avanzando. Muchísimas gracias, Viceminito, por compartirnos estos datos. Era importante conocer también esta explicación. Y cuando gustó, siempre bienvenido. Cuando gusten ustedes también. Gracias por la invitación y saludos a todos.